Efecto Butterfly Contanos un poco, ¿qué tiene este modelo de gestión o cómo se fue formando este modelo de gestión que hoy tienen con toda esta integración que nos contaste y con todo el crecimiento que han logrado? La APC tiene claramente una identidad que, como decía anteriormente, ha sido percibida por el profesional de la República Argentina en virtud de que la APC como institución formada por personas se ha comprometido, ha actuado consistentemente con los compromisos y sus compromisos han cambiado la realidad. Esto es lo visible hacia el profesional, por lo cual hace que 850 personas se hayan anotado en un congreso, nos decía la consultora que nos asiste, que habían visto varias veces congresos que la gente se anotaba con mucha anticipación, pero nunca habían visto un congreso que se anotase con tanta anticipación sin saber quiénes eran los disertantes y sin saber, era cosa rara. Y esto tiene que ver con una identidad la cual la gente empezó a confiar. Pero hay algo detrás de escena, que es lo que quizás las personas no ven, que es el modelo de gestión de la APC. Hoy la APC es una institución que tiene una comisión directiva de 21 miembros, un comité ejecutivo de 7, que es un poco el órgano responsable de hacer la gestión día a día, y después tiene 14 direcciones ejecutivas, donde todos los integrantes de la comisión directiva, más otras personas, tienen un rol. Nadie viene a casa a entrarse en una silla a tener una tarjeta como director o como presidente o vicepresidente. Todos tenemos una responsabilidad que asumimos, un compromiso, lo hacemos todos a donoren, porque estas son las organizaciones civiles, de la sociedad civil, como se llaman ahora, ex-ONG, donde hay una contribución desde el compromiso, desde la pasión por la causa. Entonces tenemos 14 direcciones ejecutivas, cada dirección tiene un director ejecutivo, pero aparte gestiona por proyectos. Entonces cada dirección ejecutiva tiene proyectos que tienen líderes de proyectos, que estos líderes de proyectos responden en una relación con un coordinador de proyectos, pero al mismo tiempo con su director. Entonces hay una relación matricial. Hay más de 120 voluntarios en la asociación que lo hacen voluntariamente. Tenemos hoy una casa del coach, una sede central que es la que ustedes están ahora. Tenemos administración que está de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Tenemos más de 1.200 asociados. Todo eso se gestiona de manera participativa, con por supuesto una elección de estar presente y sostener los procesos que se inician, pero con una diversidad y una gestión de la diversidad que hace que esto sea apasionante. Entonces creemos que la manera de gestionar, y este es el estilo de la PC, es interdependientemente. Creemos en la cultura de la interdependencia y desde esa interdependencia tenemos funciones, no posiciones, tenemos roles que asumimos y hoy se ha creado una cultura donde ya estamos trabajando para el próximo equipo, la próxima presidencia con su comisión directiva, que el 90%, 80% de las personas que van a continuar vienen trabajando y esto hace de un governance que da confiabilidad, que da sustentabilidad. Así que levantamos la bandera de un estilo de gestión que termina dando gusto el trabajo que se hace con lo que yo llamo un estrés organizacional adecuado. Porque una de las cosas que pasa en estas cosas es que entramos en una curva de distrés, uno se cansa, se satura, tiene menos ganas de venir y acá cada vez vemos a las personas que vienen con ganas y muchas veces con ganas de no irse. Fue una de las pruebas, fue el proyecto de significación 2015, que venía gente del interior de Viedma, de Córdoba a trabajar y nos quedamos 8, 9, 10 horas trabajando acá. Así que el modelo de gestión es de compromiso, es de gestión de la diversidad, es de interdependencia, con objetivos claros, respondiendo a una visión que tenemos como asociación. Así que esto es, a mí me parece la parte de abajo del iceberg que yo te decía hoy. Me gustaría más pensar que el broche de oro de la gestión es el modelo de gestión y que el Congreso es el regalo o la frutilla de la torta. Efecto Butterfly